Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Giovanni. Hoy les voy a hacer un video muy diferente. Se trata como una reseña. Estoy como probando nuevas marcas mexicanas. Como saben, yo soy mexicana. Hago videos en inglés y en español. Pero vivo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos no venden maquillaje mexicano. Se me entró como la emoción de probar maquillaje mexicano porque muchas de mis familias viven en México y me han dicho que sí sirven. Fui a México. Lo más cerca de mí es Tijuana o Mexicali. Compré toda esta bolsa de maquillaje. No lo compré en Sephora. Nomás era una bolsa que tenía en la casa. Puse todos los productos allí porque iba y luego compraba poquito y luego regresaba y compraba más. Tengo todos los productos como para hacer todo un look en el rostro. Estoy muy emocionada para ver cómo sirve todo este maquillaje. Nunca en mi vida he tratado o calado productos mexicanos. Muchas paletas se miran muy bonitas. Estoy muy emocionada de probar todo este maquillaje. Bueno, si gusta ver cómo sirve este maquillaje, pues sigan viendo. Bueno, el primer producto que voy a usar de maquillaje mexicano es para las cejas. Este es de Adara Paris. Es polvo para las cejas en el color EB02. Este es lo que va adentro. Viene uno más oscurito y uno más clarito para darle un ombre effect. Sí viene con una brochita, pero la brochita no me gusta. Yo voy a usar mi brocha. Yo voy a andar usando esto en las cejas y les voy a decir cómo me gustó. Ahí está como se ve cuando ya me la pinté. Obvio me la tengo que limpiar para que se mire más formada y con más definición. Sí me gustó el producto. Obvio se mira un poquito más claro aquí adentro que cuando te lo aplicas. Como saben, a mí me gusta aplicar una base en gel primero porque tengo la piel muy grasosa, pero en productos mexicanos no encontré ese producto que quería. Pero sí sirvió, sí tiene bien mucho pigmento y sí me gustó porque el polvo está muy suavecito y sí me gustó. Bueno, ahora vamos a empezar con los ojos. Compré tres paletitas de sombras. Compré una como neutral y una con unos colores más vibrantes y una como el color de la bandera de México. Voy a empezar con, obviamente, con el de neutral y luego voy a poner más colores a ver cómo me gusta. Voy a empezar con el color anaranjado y lo voy a difuminar en la cuenca del ojo. Bueno, me sorprendí porque estas sombras tienen bien mucho pigmento. Esta es de Bisú. Lo único que no me gustó es que se está como quebrando. No se queda la tapadita puesta, se cae. Pero, obviamente, eso no importa porque las sombras sí sirven y tienen mucho pigmento. No se cayó polvo en mi rostro, que es lo que a mí me gusta, que no se caiga mucho producto. Pero suele pasar porque las sombras a mí están como muy pigmentadas y se puede caer todo el pigmento en el rostro. Bueno, ahora voy a empezar a darle más definición al ojo. Y voy a regresar a esa misma paleta que ya se me quebró, pero está bien. Voy a agarrar el color café oscuro y lo voy a difuminar en el ojo igual que el color anaranjado. Bueno, este color sí se difuminó muy bien y tiene un poquito de pigmento, pero no como el anaranjado. Sí se mira como un poquito quebrado en la parte exterior del ojo. Pero lo más que lo difuminó es lo más que se le puede cubrir. Obvio, si le sigues difuminando se va a quebrar más la sombra. Este color no me gustó tanto como el anaranjado porque está un poquito más como más granoso que el anaranjado. Y no se difuminó muy bien en la cuenca del ojo. Ahora vamos a darle un poquito más de drama al ojo porque el color café casi no me gustó. Voy a usar ahora esta paleta que tiene como la bandera de México. Otra vez se me quebró, pero voy a usar el color negro que está ahí. A ver cómo está de pigmento porque los colores negros sí es mucho trabajo de darle un poquito más de pigmento. Pero no todos... A mí cuando uso sombra negra me gusta que tenga lo menos pigmento posible porque me da más posibilidad de difuminar y no de poner mucho negro en el ojo y que se mire que alguien te dio un putazo en el ojo. Bueno, vamos a difuminar esto en la parte exterior del ojo. Bueno, aquí está como se mira el negro. Obvio, se mira un poquito muy dramático, pero ya que me limpia la parte exterior del ojo me ponga pestaña. O sea, mira un poquito diferente, pero me encanta cómo se difuminó este negro. Se difuminó mucho más que mejor que el café que había puesto anterior. Este negro sí me gustó un poquito más que el otro. Ahora voy a usar otra paleta de los colores vibrantes. También se me quebró, pero ni modo. Voy a usar el color verde vibrante y eso lo voy a aplicar en todo el párpado móvil para que le dé un toque de color a este look porque siempre hago colores neutrales y tenía que ser algo diferente. Bueno, aquí está la sombra verde. Me encantó cómo se aplicó y tiene bien mucho pigmento y me encanta cómo se ve en la parte interior del ojo. Se mira muy bonito. El próximo producto que voy a usar en los ojos es un delineador en líquido. Como saben, a mí me gusta delinearme los ojos como el delineador de gato. Pero uso líquido. El gel casi no me gusta. Compré este de la marca Amuse Cosmetics. Es en el color negro y lo voy a aplicar a ver si es mate o si es... Porque hay unos que tienen como brillo y no me gustan. Bueno, aquí está el delineador. Sí me gustó la brochita como aplicaba y el producto está muy negro. Sí es lo que me gusta a mí de un delineador. Pero lo que estoy viendo es cuando se está secando, está secándose como brilloso y a mí no me gusta eso. No sé si se puede ver en cámara, pero se está como secando brilloso y eso no me gusta. Bueno, ahora vamos a empezar con el rostro. El rostro es muy importante para mí porque a mí me importa que mi piel se mire bonita cuando traigo maquillaje. Obvio, yo soy un hombre, yo tengo un poquito más de textura de lo normal que una mujer. Y tengo poros largos aquí. He usado muchas bases, pero todas las bases no sirven para la piel que yo tengo. Yo le pregunté a la señora que me envió en todos los productos cuál es la base más popular en México o de marca mexicana. Y me dijo que este es el más popular base de las marcas mexicanas que es de Bissou que se llama Bissou Longwear Foundation en el tono 3 y es el color Macadamia. Parece que sí me va a quedar. A lo mejor estaba un poquito muy anaranjado, pero es el único que traigo. Solo vamos a ver si me sirve. Bueno, aquí está como se mira la base. Se mira un poquito muy claro en mi piel. Obvio, agarré el color equivocado porque en el empaque se mira más oscuro que la piel. No ven como ven que se mira un poquito más anaranjado y aquí se mira un poquito más blanco. Pero eso lo podemos arreglar con bronceador y todo eso. Pero sí me gusta como se está mirando en mi piel. No se mira muy cargado y está bien liberdito. No se siente que tengas nada en la piel. So, sí me está gustando esta base. Ahora vamos a calar otro producto y vamos a usar corrector. Este me recuerda mucho del empaque del LA Girl Concealer. Obviamente ya lo han oído. Me dijo que esta sí es una marca mexicana que se llama She Makeup. So, vamos a poner esto a prueba a ver si sirve. So, ya me apliqué mi corrector y me gustó como se difuminó. Pero no es la misma formulación del corrector de LA Girl Cosmetics. So, es un poquito más seco abajo de los ojos. So, como ven, sí se mira un poquito seco. Pero es un video y lo vamos a seguir haciendo. Ahora vamos a usar un polvo que encontré. Este me lo mandó una prima de México. Se llama... Lo único que dice en el producto es este. No sé si lo pueden ver. Se llama... Se llama... No tiene nombre, pero dice... Elimina el brillo fácil. Polvo de arroz. Efecto mate. Sellador de maquillaje. Y es polvo de arroz. Como saben que el arroz, según absorbe, huele a horchata. Me lo quiero comer. Bueno, aquí está. Ya me seguí todo mi corrector. Sí se mira un poquito blanco en el rostro. Pero obvio lo tengo que quitar. Porque me estoy como cocinando abajo de los ojos. Para que me dure más. So, obvio no quiero que se quede así de blanco. Voy a hacer un examen de cómo si refleja atrás el polvo en fotografía con flash. So les voy a decir si sirve o no. Bueno, ahora voy a usar polvos para el rostro. Compré estos dos. Compré 08 WIT y compré 09 SHOW PAGE. Este se mira un poquito más oscuro. So voy a usar el 08. Porque este va a estar un poquito blanca. Así se mira el producto. Este polvo se mira muy bonito en la piel. Me gustó cómo se mira. No se mira muy cargado y no está muy pesado en el rostro. Eso sí me gusta cómo se mira. Sí me regresó un poquito de color. Obvio mis luces me están como quitando el color poquito. Pero está bien. Eso sí me gusta cómo se ve en el rostro. Bueno, ahora voy a broncear mi rostro. Compré esta paletita de Amuse Cosmetics. Vienen con un iluminador, un rubor y dos polvos para contornear. Uno para broncear y uno para contornear. Pero se ve que este color va a estar un poquito muy claro para mí. Pero obvio lo tenemos que calar para ver si sirve. Bueno, aquí está cómo se ve el bronceador de un lado. Nomás lo apliqué de este lado. Sí está un poquito muy claro. Pero me gusta porque me da la definición que mi cara ocupa. Y no se mira muy dramático. Obvio tengo que volver a aplicar y aplicar color para el color que a mí me gusta en mi rostro. Pero el color sí está muy bonito. Y sí me gusta cómo se ve en el rostro. Para darle un poquito más de definición a mi contorno. Porque el polvo que usé, este está un poquito muy claro. Voy a agarrar este rubor de Bisú en el color 9 marrón. Este lo voy a aplicar para darle más definición. Y a lo mejor ese me gusta más. Sí me encantó más este como bronceador. Sí tiene un poquito más como rosado. Pero a mí no me importa eso. Sí me gustó más porque me dio más color a mi rostro. Y me dio más definición a los pómulos que el otro. Porque estaba un poquito muy claro. Un pigmento que encontré de Bisú en el número 12. Bisú, ahí dice Bisú. Y es en el número 12. Es un pigmento como amarilloso y tiene un poquito de brío. Este lo voy a usar como iluminador para el rostro. Solo más voy a agarrar una brochita y lo voy a aplicar en el rostro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me están mintiendo. Mira el color de este iluminador. ¡Wow! Me encantó. Si lo miran, mira. ¡Oh, Dios mío! Este iluminador, bueno, no es iluminador. Es un pigmento de Bisú en el número 12. Para si quieren comprarlo. Si miran ese reflejo, me encanta cómo se ve en el rostro. Y no se mira muy cargado. Obvio, cuando usas pigmento, son normalmente para los ojos. Y cuando nos mueres en la cara, se miran un poquito muy cargados. Pero se mira muy hermoso. Y me encantó. Y lo voy a seguir usando. Ahora voy a regresar a los ojos. Nomás voy a ahumar a la parte de abajo de los ojos. Nomás voy a agarrar el color negro. Y lo voy a poner abajo para darle definición al ojo. Y luego lo voy a difuminar usando el color anajado que usé de color de transición. Ahora voy a aplicar un poquito de delineador en mi línea de agua. Y agarré este de Bisú en el color negro, obvio. Y es contra el agua. Solo se te va a correr. Solo me lo voy a aplicar en la línea de agua para ver a los ojos un poquito más dramáticos. Sí sirvió bien. Me gusta el color como se mira en los ojos. Y no me está como irritando los ojos. Bueno, ahora me voy a aplicar Rimmel. Y ese es el que compré. Que se llama Organics Máscara para las Pestañas. Y dice que es a prueba de pasiones. Obvio, esa parte no lo voy a calar. Pero sí voy a ver cómo se mira en mis pestañas. Obvio, yo tengo bien poquitas pestañas. Solo a ver si esto me sirve. O sea, ya me apliqué mi Rimmel. Lo único que les digo que es bien como mojado. Y no se seca pronto. Y tiene un olor muy fuerte. Si les gusta productos que no tengan olor muy fuerte. Obviamente, no les recomiendo este producto. Primero vamos a delinear los labios. Para darle un poquito de definición. Agarré este color de Navi Cosmetics. En el color brown. A ver si les da un poquito de definición a los labios. El delineador ya puesto. Nomás me di definición a los labios. Porque a mí me gusta hacer el labio de arriba un poquito más grande. Para que se mire mejor con el labio de abajo. Porque el labio de abajo lo tengo más grande. O sea, nomás voy a aplicar este labial de Bisú. En el color 34 es muy claro. Por eso apliqué un delineador más oscuro. Bueno, aquí está el look ya finalizado. Me encantó hacer este video. Porque probé muchos productos que nunca había usado. Obvio, nadie los productos que estaban aquí los había usado. Sí, me encantaron las sombras. Me gustó como se difuminaron. Estas sombras tienen mucho pigmento. Obvio, los colores. Colores así. Es muy difícil como crearlos. Una paleta así tan barata. Un dólar. Ah, sí me encantaron. Ah, obvio, el color café de esta paleta no aplicó mucho pigmento. Pero ya aplicándole muchas veces te da el color que quieres. Obvio, ah, la... Este... No me sirvió. Ah, sí me gustó el color y lo negro que está. Pero lo único que no me gustó es que no es mate y es brilloso. Ah, sí miran que se mira. Oh, no se puede ver con las pestañas. Pero no me gustó. Ah, y es lo que a mí me gusta líquido. Quiero buscar un delineador en líquido que me gusta. Porque el que compraba antes ya no está disponible en los Estados Unidos. Nomás lo pueden comprar en Canadá. So, obvio, tengo que encontrar otro más. Ah, pero los polvos en la cara me encantaron también. El polvo translúcido de arroz me sorprendió porque huele como arroz. Pero sí sirve. No me dejó como la cara muy blanca. Eso es lo que me gusta del polvo. Y los labiales no me gustó. Este estaba muy claro para mi piel. Yo creo que no me gustó el color para mi piel. A lo mejor si agarro otro color. Pero también todavía tengo que aprobarme el rojo. A mí me gustan los labiales rojos. A ver como... A lo mejor en otro tutorial y les digo lo que pienso de el labial. Bueno, si les gustó este video no se les olvide de darme la manita hacia arriba y suscríbanse a mi canal. Y púchenle a esa campanita para que les notifique cuando hago videos nuevos o subo videos nuevos. Todos los productos usados en este video se los voy a dejar en la cajita abajo para si gustan saber. Obvio, los productos no están disponibles en los Estados Unidos. Tienen que ir a México a comprarlos con mucha seguridad, obvio. Muchas gracias por ver mis videos y los veo en el próximo. Adiós.